Mientras viajaba en mototaxi, un hombre fue ejecutado a balazos por calles de la colonia Santa Paula en Tonalá. El homicidio sucedió en el cruce de las calles José Álvarez y Marcos Lara. Según reportes policiales, la víctima recibió al menos nueve disparos de armas de fuego y su cadáver quedó tendido en el transporte. Sus agresores se dieron a la fuga en un vehículo en color rojo. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.